El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que en su administración no regalará el dinero a medios de comunicación. Lo que hace es pagar por publicidad, cosa que nunca se ha realizado antes, consideró. En entrevista, el Edil Moreliano indicó que el ayuntamiento tiene varias partidas para la publicidad. En el caso de la Secretaría de Turismo, logró comprar un paquete propagandístico que consiste en que los jugadores porten el logo del municipio en sus casacas. Además, realizarán testimonios para invitar a los turistas a visitar a Morelia. Asimismo, explicó que en este año se acabaron los convenios con los medios de comunicación a la buena voluntad, porque hoy el ayuntamiento paga espacios para difundir acciones y obras del ayuntamiento. Carla Ayala, respuesta.